Un poco emocionada, pero con muchas ganas, con mucha energía para aceptar los desafíos que nos propusimos dentro de la plataforma y durante toda la campaña. Y bueno, entre las propuestas más salientes que les puedo comentar es fortalecer el área de posgrado y todo lo que tiene que ver con educación a distancia. Digamos que es uno de los ejes importantes, con eso nosotros atendemos la expansión territorial, la llegada de propuestas académicas a distintos puntos de la provincia y de la región, obviamente, porque cuando los medios, las tecnologías de la información y comunicación son globales. Así que ese es como eje principal. Y después todo lo que tiene que ver con la modernización, la eficiencia en la gestión, tenemos como prioridad uno el desarrollo de plan estratégico, desarrollo institucional, que se ha comenzado a trabajar, pero es uno de los proyectos, de los objetivos principales que lo queremos finalizar antes de fin de año, donde todas las unidades académicas puedan expresar su interés y trabajar más en la integración y articulación entre las unidades académicas. Cada unidad académica tiene recursos humanos y potencialidades muy grandes y tenemos que avanzar en el trabajo más articulado entre distintas unidades académicas. Se tiene que definir hoy de cómo ve la universidad o cómo la siente, digamos, ¿cómo definiría? Bueno, una universidad muy ordenada, económica y financieramente, con mucho trabajo realizado, con una planta docente generalmente, mayoritariamente regular, con estabilidad en sus cargos, con integración y trabajo con institutos de doble dependencia, una CONICET, que es una fortaleza. Esto se comenzó en esta gestión, en la primera gestión de Gortari, que es una oportunidad increíble para la generación de conocimientos, porque la universidad, una de las características propias de la universidad es la de generación de conocimientos que tengan impacto social y regional. Ese es un poco el desafío. ¿Más que tiene un tema importante y por ahí tedioso, el tema del presupuesto, teniendo en cuenta cómo se presenta todo el escenario nacional y las universidades? Bueno, actualmente la universidad tiene un presupuesto aprobado por ley. Sí se reciben los fondos en tiempo y forma, lo vinculado al pago de los salarios de los personal docente y no docente. No así, en tiempo y forma, lo que tiene que ver para los gastos de funcionamiento. Dentro del presupuesto de la universidad hay un porcentaje que está entre el 87% que es salario y un 13 o 15% que es gastos de funcionamiento. Esos gastos de funcionamiento se envían a la universidad en cuotas mensuales. A la fecha tenemos la remisión de una sola cuota de enero y la mitad de febrero que ocurrió esta semana. Yo sé que los rectores del CIN se reunieron con Marcos Peña, donde tuvieron un diálogo para la regularización de los envíos de los fondos. La Universidad Nacional de Emisiones está funcionando gracias a la previsión y a la priorización de gastos, donde en primer lugar vamos a trabajar lo que tenga que ver con la inclusión estudiantil, que es prioritario para contener a los estudiantes en el ámbito universitario y por supuesto luego lo que es todo, la calidad académica. Ingeniera, cuando hablemos de la previsión, gracias a la previsión, se pudo mantener hasta ahora. ¿Hasta cuándo va a poder ser eso? Bueno, estamos ya al margen. Porque hay una situación crítica. Bueno, ahora enviaron media cuota de febrero la semana pasada, entonces uno está proyectándose mes a mes. Y bueno, hasta ahora estamos, la mayoría de las unidades académicas están al día con el pago de sus servicios, pero hay otras universidades nacionales que ya no están cumpliendo. Entonces hay una situación crítica, así que esperamos que esto pueda subsanarse. Es un tema que le preocupa mucho. A mí me preocupa, claro que nos preocupa, porque ya vivimos en otra época esta situación, donde estuvimos casi 6, 7 meses funcionando y digamos sin poder pagar los servicios de energía y de agua. Y la verdad que nuestras empresas proveedoras han tenido una gran gentileza en acompañar al sistema educativo en ese sentido. ¿Cómo sería el cronoma de contingencia que llegara a pasar esto? ¿Qué se iría dejando de hacer? Lógicamente, lo preferible es que no se deje nada. Bueno, la universidad, y ahí tenemos que trabajar con la inteligencia, ¿no? También las universidades generan sus propios recursos. Entonces de esa manera uno podría ir subsanando estos servicios, que esos recursos propios por ahí tienen otro destino. Algo de eso se está haciendo hoy, se tienen recursos para otros fines que hoy se están afectando, digamos, al funcionamiento. ¿En materia de investigación? Bueno, investiga, bueno, por eso yo decía, nuestro proyecto es fortalecer el área de posgrado y educación a distancia. Creemos que los docentes tienen que acceder, todos tienen que tener títulos de posgrado. La Universidad Nacional de Misiones hoy tiene 40 carreras de posgrado y creo que es el ámbito más propicio para la generación de conocimiento a través de trabajos de tesis, que digamos que se generan cuestiones de gran impacto hacia la comunidad y para el bienestar de la sociedad. Nosotros vamos a fortalecer eso y también los institutos de doble dependencia UNAM con ICET, que su objetivo principal es investigación y generación de conocimiento. Estamos muy tranquilos, mi función un poco continúa, digamos, yo soy vicerector, continúo. Hoy es en segundo mandato de vicerector, cambia, digamos, la cabeza de la universidad. Espero que tenga la sabiduría que tuvo Javier. Creo que sí, confío mucho en que Alicia tenga realmente la sabiduría suficiente para transitar estos cuatro años que van a ser un poco complicados para continuar con este proyecto que queremos de la universidad, una universidad pública, gratuita, inclusiva, que venimos insistiendo con esos términos. Y lo vemos así un poco complicado porque hay algunos inconvenientes, seguramente con el tema del presupuesto. Pero vamos a dar pelea, vamos a tratar de seguir sosteniendo esta universidad, que creemos que es uno de los bastiones para el crecimiento de esta región, de esta provincia, porque realmente estamos en consonancia con el gobierno provincial, estamos en consonancia con muchas empresas que tienen mucha voluntad de seguir creciendo en su fase económica, en todo lo que es el desarrollo de sus tecnologías. Entonces eso a nosotros nos da realmente una voluntad muy fuerte de seguir trabajando, porque no hay cosa más grande que una voluntad. Bueno, más allá de la voluntad y el trabajo bueno que usted manifiesta, hay una situación preocupante en materia presupuestaria para todas las universidades públicas. ¿Usted cree que si esta situación sigue así, como está hasta ahora, pagando con retrasos y demás, ¿se puede llevar adelante? ¿Hay estrategias para ello o va a estar complicado el panorama? En principio hay que arrancar con la palabra, se complica un poco la cuestión, pero entonces tenemos que utilizar un poco la imaginación y las ganas de todo, de ir construyendo nuevas formas de ir llevando a cabo estas cuestiones. Yo lo que le puedo decir es que sí que estamos nosotros previendo todas estas situaciones y que realmente lo que buscamos serían proyectos alternativos para seguir con la evolución de la universidad, porque hay que tener en cuenta que la universidad día a día tiene que ayornarse a los crecimientos científicos, tecnológicos, educacionales, y nosotros una de las cosas que es premisa dentro de todo eso es la excelencia académica, realmente la voluntad de seguir trabajando en lo que es ciencia, tecnología, innovación, y también tratar de que todos y cada uno de los habitantes de la provincia tengan el beneficio que puede entregar la universidad, que es el mejor bienestar de la gente. Más allá de seguir trabajando sobre todo esto que usted enumera, ¿cuáles son por ahí los puntos que según, bueno, ya su experiencia que está trabajando, viene trabajando con Javier, quedaron por hacer o habría que enfocar en estos años que quedan ahora? Nosotros creemos que un punto que hay que enfocar es ahora ver de qué manera nosotros podemos, además de federalizar un poco lo que hicimos durante un trayecto de esos cuatro años, de llevar la universidad a la gente con las extensiones hábricas, buscar ahora también el tema de la educación a distancia, que es también incluir a todos en la posibilidad de que vayan formándose día a día. ¿Esto va a requerir también, digamos, más gastos, más presupuesto, o esto se podrá hacer como está hoy la situación de la universidad? No, por supuesto que requieren gastos, hay todo un sistema nuevo, hay gente que tiene que prepararse, la capacitación es muy necesaria en todo eso, y parte también de gastos en equipamiento. Pero creo que se puede hacer las cosas porque los docentes siempre ponen mucho de voluntad, y en convenios con otras universidades nosotros podemos arrancar con eso.